Aunque es cierto que salir con alguien por primera vez no es un asunto al que debamos darle demasiada importancia ni verlo con mucha ansiedad o nerviosismo, es bueno recordar que lo que ocurra en este encuentro determinará de forma significativa si la otra persona se siente o no a gusto, si desea repetir y si habrá posibilidad de pasar a otros términos de intimidad. Por eso lo que hagamos y digamos podrá hacer la diferencia y es increíble como algunas personas consiguen estropearlo por completo. Hoy en Tops y Misterios te hablaré de los 5 errores que debes evitar en la primera cita. Sin más que decir, ¡iniciamos! Tener malos modales Pareciera que la urbanidad y las buenas costumbres estuvieran extintas, pues muchas de estas costumbres se han perdido. Y una vez más te preguntas, si así se comporta esta persona cuando trata de conquistarme, ¿cómo será cuando ya se haya relajado? Y no se trata de actuar diferente a como eres en realidad. Se puede seguir siendo auténtico sin ser grosero, con gestos sencillos como no hablar con la boca llena, meterse los dedos a la nariz o las orejas, dar las gracias o pedir el favor. Debes principalmente ser lo más amable posible y ante todo ser muy educado. Eso es más que suficiente. Coquetear Si van al restaurante y mientras ella platica, tus ojos, cabeza, cuello, cuerpo y extremidades se posan en la mesera, vecina, etc. Cuidado, puedes dar la imagen de mujeriego o estar de nuevo en modo urgencia. Esto incomoda muchísimo y da una pésima primera impresión. Ahí se descubre que la cita no es tan en serio como esperabas, sino una salida común y corriente. Las primeras citas deben ser divertidas, pero no te sobrepases. Existe una línea muy clara entre ser expresivo y extrovertido. Hablar más de la cuenta Yo, yo y solamente yo Una primera cita es para que ambos se conozcan, para que hablen de sus gustos y sus aficiones intercambiando información. No sirve de nada alguien que no pare de hablar sobre sí mismo y no deje espacio para que la otra persona intervenga. Eso demuestra el nulo interés que tiene. El egocentrismo está muy mal visto y es motivo para no tener una segunda cita. Además que el exceso de información sobre uno mismo tampoco es positivo en un primer contacto. Y es que, ¿cómo vas a saber si la otra persona es inteligente o tiene cosas en común contigo si no la escuchas? Fundamentalmente hay que aplicar las reglas básicas del buen hablante y el buen oyente que nos han enseñado en la escuela. Llevar a tus amigas Si él te dijo que llevaras a una amiga para que salga con uno de sus amigos, bienvenido. Pero si la cita es de dos y terminas llevando a tus amigas, créeme que no le va a gustar nada. Pregunta antes de llevar a tu amiga, pero de ser posible, ve tú sola, ya que la cita es de dos y no es necesario llevar a toda la familia para sentirse bien. Si llevas a otra persona a la cita, estarás evitando que pase algo más y lógicamente, esto también evitará una segunda cita. Hablar de intimidad Si es algo pasajero, no te importará compartir tus deseos carnales más ocultos, pero si es alguien especial, es mejor dejar la conversación íntima para más adelante. Enumerar tus posturas favoritas no es una manera de conocerse mejor, es una manera de querer llevarla a la cama directamente. Cada cosa a su debido tiempo, ya tendrán instantes para conocerse mejor en la cama. En conclusión, las primeras citas siempre son una increíble manera de generar un vínculo que puede resultar en un compañero de vida, una amistad leal o un aprendizaje de los errores a no repetir. La mejor manera de saber si hubo un error en la primera cita es quizá que no haya una segunda cita. Sin embargo, esto es solo una señal de que las características de nuestra cita no congenian con las nuestras y por tanto, se hacen un favor en evitar perder el tiempo. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. En la descripción te dejo los links. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. e